La verdad es que yo creo que esto que acaba de suceder aquí con este acercamiento de parte del municipio por parte del licenciado Serrano al mercado Juárez, yo creo que debe de ser un nuevo inicio para que este mercado nuevamente vuelva a tener el auge económico y a la importancia que tiene por su historia, ¿verdad? Las necesidades del mercado son muchas, pero la principal es el techo, la techumbre está en muy malas condiciones y bueno, yo considero que si el municipio tiene la forma o tiene de dónde buscar ese recurso para que se pudiera reconstruir esa parte tan dañada que tiene el mercado y todo lo demás lo pueden hacer los locatarios, yo creo que lo más pesado sería eso tienen una plaza excelente que fue con una inversión, si yo mal no me recuerdo fueron 7 millones de pesos, no me acuerdo, pero bueno, cuestión de revisar la nota, ¿verdad? de cuánto fue la inversión, pero lo que haya sido, o sea, ya tienes la inversión en plaza bueno, pues ahora hay que invertirle en el techo que yo creo que es uno de sus principales problemas Acaba de anunciar el presidente municipal que tal vez se contempla la posibilidad de que ya el mercado sea de los locatarios mandó ya no al municipio Sí, ya no al municipio, ¿sería bueno esto para ellos? No te sé decir, yo desconozco como sean las negociaciones para que eso suceda pero bueno, si de alguna manera es en beneficio de la ciudadanía, ¿verdad? el municipio su obligación es velar, ¿verdad? porque sea en beneficio de ellos, entonces pues a lo mejor ya tienen estudiado que esa es la mejor opción o sea, te repito, yo no conozco mucho como están los contratos para los mercados pero si él ya los está considerando, yo me imagino que es en beneficio del ciudadano ¡Gracias!